¡Qué bueno! Y ahora están algunos malambites, ya están mezclados para hacer el baile de ballet. Los amigos de La Amanecida van a bailar una zamba chacarera y un escondido. Los directores son Valeria Guaraz y Cristian Burgos. Preparados todos, ¡adentro! Zambita, para bailar. El Papa Torre, se viene. 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 ¡Un minuto! ¡Un minuto! ¡Sí, señor! ¡Un minuto! ¡Un minuto! ¡Un minuto! ¡Un minuto! ¡Gracias! 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 ¡Muy bueno! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Está todo en el rojo puso! Yo no sé si se lo pusieron por la federación o por la corbata de... ¡Pase la amanecida! ¡Que les combinaba! Para combinar lo hicieron para que hubiera curado o porque es una tradición por lo que era la federación, ¿no? Me imagino, muchachos... ¿Cómo le va? ¿Usted no lo había visto, señorita? No, bailan la punta. No, no, antes digo, antes no Ahí está, yo me sellé un micrófono Ahí está, ¿cuánto hace que está el ballet trabajando juntos y bailando juntos? Sí, aproximadamente dos años Comenzamos cuatro parejas Y hoy somos más de quince Más de quince parejas Vinimos cuatro nomás ahora ¿Vinieron cuatro? ¿Están los profes acá? Sí, sí, los que bailaron primero Ah, los que bailaron primero, ahí está Ya se pusieron como diciendo Ya está, los que bailaron primero, los que bailaron la samba Ahí está, que la rompieron, acá están los profes Así que bueno, vamos a la devolución ¿De quién a quién le tocó? Ah, ella era profe Ahora les encierra todo, ¿no? Ahora sí Ahí está, ¿qué pasó? ¿Por qué hiciste el ah? Bueno, hice ese, porque la vi bailar a ella Que fue la que bailó primero Para la gente que está en la casa se cambió ahora Y claro, las cuatro son perfectas Y yo dije, ¿quién es la profesora que hace que todas estas chicas bailen así? Por favor, porque iba mirando una por una y decía Ninguna tiene error Entonces hay que felicitar a la profesora Porque no solo son ellas Está bien que sea la época de la mujer Pero el profesor no, el profesor no las hace bailar un poquito a las chicas Ah, lo hacemos, cada tanto Cada tanto Las manos, los pies Las manos, los pies, la cadencia, las caras, todo Y cuando la viste bailar a ella quiere decir que bueno, el ejemplo Mirá, mirá, acá está haciendo un reclamo Nosotros nos victimizamos ahora Está muy bien, está muy bien Y los varones también Pero momento, todo su tiempo Lo que pasa es que ustedes siempre quieren ir primero No, las chicas se lucieron Vamos, vamos No se me ponga así Y los varones también Los varones se hicieron el malambo Chicos me dejaron sin palabras No me tocó dar la devolución Pero la verdad es que ya se lucieron Déjenme decir algo de estas señoritas Que la verdad La no quiero Somos mimosos Nosotros también necesitamos una palmadita Un chachá No, no, mejor no No, no, tampoco Exagerar Vamos Jorge No, que me encantó Que tienen mucha energía este grupo Es como Obviamente se nota que son de la misma escuela Yo buscaría solamente en ustedes Porque se nota que se conocen Que son un complemento perfecto Busquen los matices Está bueno no bailar todo con la misma energía Buscar esos matices Que de repente bajar algo suave Y de repente subirse de vuelta Que eso les va a ser exquisitos Porque son tremendamente deliciosos Es lindo verlos Qué lindo Muy bueno Sergio Pazca Es un grupo muy homogéneo Se nota A través del trabajo también de los profes Me sumo a lo que dijo ahí Molinier Me parece también que En la parte de lo que es La chacarera que tiene El avance, el retroceso, el giro La vuelta entera No tuvieron comunicación ahí No descuidar eso también Aparecieron la parte del zapateo Y el zarandeo cuando van a la diagonal ahí Que tampoco descuidaron esa parte Después son un grupo muy bueno Felicitaciones Muchas gracias a todos los profes también Muchísimas gracias ¿Quién viene, Vero? Bueno, ahora viene la quimera ballet del Pilar Bailan chacarera Zamba y escondido El director es Luciano Leal ¿Están listos? Qué lindos trajes Muy lindos Adentro Adentro Y gozar de la frescura Y gozar de la frescura De la mañana serena Quiero ver a los pescabos brillando al sol mañanero Palpita ante las rayas Palpita ante las rayas Con el viento ya lloró Los dorados relucientes son los rostros de la aurora Que en la arena de la playa Su corazón ateso Sangre y espuma en la arena Corazón del mismo río Escama de plata y oro Las zonas del amor mío 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 Ya peu en la arena Entonces ahora La religión Y como rostro Las zonas del amor mío Escucha Que luego En la arena Osted Sabe El Omar mío Y Según El consumo ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¿Te lo usaste de camarín acá en el lugar de donde estaba Vero? ¡Pobre! Yo lo tiró ahí. Y después el pañuelo. El pañuelo entró junto. Vamos a recogerlo. Perdón. A ver, ¿quién era la chica que estaba ahí? ¡Malina! No, no, perdón. Vení, vení, vení. A ver, a ver. Pase, pase. ¿De quién es familiar? Porque lloraba mientras filmaba esta chica. ¿Cómo es tu nombre? Miriam. Miriam, ¿a quién viniste a ver, Miriam? Mi hija. ¿Quién es tu hija? ¿Mamá? ¿Malena es tu hija? Ah, mirá, vení. Vení. ¿Por qué te emocionaste tanto? ¿La primera vez que la ves bailar en la tele? Sí. Mirá para allá que no te ven en Merlo, sino... Sí, sí. ¿Merlo? No, en Pilar, en Pilar. ¿La primera vez? Sí. Ahí está. ¿Vos sos bailarina también? No, no. ¿Y qué es lo que te emocionó? ¿De verla tan chiquita? Me encanta verla bailar, me encanta. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué es lo que más le gusta a ella? Ajá. 17 años. ¿17 tenés? Ahí está. Mirá vos, mamá no paró de llorar mientras toda la canción. Hace seis años. ¿Seis años? Sí. ¿Y es tu sueño ser bailarina profesional? Sí, cómo no. Claro. Ay, te canto. ¿Es la primera vez que estás en la tele? Sí. Mantenemos una sorpresa para vos. ¿Sabías? No. Así que ahí lo vas a ver algo. Hola, Malle. Estamos acá reunidos para acompañarte en este día tan especial para ustedes. Y bueno, espero que la pasen lindo. Y lo mejor para hoy. Y bueno, que lo disfruten mucho. Un beso, hija. Te amo. A los chicos del grupo, en primera, les deseamos todo lo mejor. Que puedan disfrutar de este momento tan especial que estoy viviendo. Y les mandamos muchos saludos. ¡Aguante! 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 ¿Quiénes son? Buenos días, mis primos y mis hermanos. Hermano. ¿Cuántos hermanos tenés, Malle? Dos. Dos hermanos. ¿Se llama? ¿Varones? No, Jorjito y Bárbara. ¿Y ella baila también? Sí. ¿Bailan todos? No, el chiquito no. Las dos. Las dos. ¿Y vos no fuiste bailarina? No, no. Pero un poquito corajuda a veces, Malle. Ah, ¿y a quién salió? ¿A quién salió, Malle? No, de chica. Empezó a gustar. La llegué a hacer actividades también, como todo. Y, bueno, empezó el folclore, le gustó. El folclore le gustó. Y las otras dos hermanas también, evidentemente. Mirá vos, qué bárbaro, ¿eh? Acá hay un grupo mucho de 17, 17, 18, ¿no? Sí, muchos jóvenes, ¿eh? Muchos jóvenes. ¿Hay algunos novios acá? ¿Están matrimonios con los propios? Están más adelante y no van a decir nada. No, nadie dice nada. Nadie dice nada. Cuéntenos la devolución para ir ya al final, ¿no? Para ver a quién elegimos como ganador a ganador. Bueno, buen desarrollo coreográfico. Bueno, lo que le pasó, generalmente pasa a veces lo accidente que nos vamos perdiendo los elementos y tratando lo importante, que se dio cuenta que iba a ser peor si seguía así. Y la verdad que pudo resolver el problema. Faltó energía e interpretación, ¿sí? Más que nada interpretación. El trabajo está muy bueno, prolijo y buen desarrollo coreográfico. Así que felicitaciones. Felicitaciones. Bueno, muy emocionados. Ya propito en C. Ay, ay, ay. Vamos a debatir ustedes quién es la compañía que gana, ¿eh? ¿Quién era Valette Pilar, Víctor? Sí, la amanecida, que son los chicos de Merlo. Las chicas y chicos de Merlo y las chicas son chicos de El Pilar. Ahí están analizando tanto Jorjito como Magui como el Pampa. Y en un ratito tenemos el tema del canto. Y en dos semanas más ya tenemos la final, ¿eh? Tenemos la final de canto y tenemos la final de danza, de folclore. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Púntense. A ver. Ahí están los directores. Valeria Guarazzi y Cristian Burgos. Ahí están. Luciano Leal. Ahí está. Y Luciano por acá. Bueno, ¿tienen algún veredicto? ¿Fue fácil, fue difícil? Cuéntenos. Siempre es difícil porque hoy, sobre todo, tuvimos un gran nivel en los dos grupos. Sí, los dos. Los queremos felicitar por haberse animado a estar en la tele, a venir, a demostrar todo el talento que tienen. Y los ganadores, para pasar a la final, en el camino a... Javier, ¿qué me dice...? ¡Bolívar! Bolívar, Bolívar, Bolívar. Es, son, el ballet La Amanecida. ¡La Amanecida! ¡Qué lindo! ¡Esta llena la chica de Merlo! ¡Gracias a toda la gente de Pilar! ¡Sí, no, gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro!